Sergio es un chico que tiene 34 años y es preparador físico. Hace unos cinco meses decidió irse a vivir solo por primera vez en su vida. Presiones. Esto es radio. Hoy vamos a conocer cómo es este primer pisito de soltero y cómo vive Sergio en él. Soy Sergio León Fernández, soy de Folaurada y bueno, hace muchos años empecé a estudiar entrenamiento personal. Pero sí, soy simpático, me gusta reír, hacer el tonto, me gusta ayudar a la gente. Cuando no tengo nada que hacer, me doy vuelta por la casa diciendo ¿qué hago ahora? Me gusta vivir solo. Soy muy independiente. Me gusta hacer mis cosas, estar tranquilo. Yo pienso que todo el mundo debería vivir solo antes que en pareja. Aunque también cogen muchas manías, que luego es más complicado de juntarlas. Tres pastas de dientes. Sí, me gustan sabores diferentes cada día. Me gusta que vuela muy bien la casa y me encanta limpiar el baño. La decoración me encanta, pero llega un momento que es que dices, es que tengo la casa pequeña. Yo cuando llego aquí a casa es que no siento nada. ¿Alguna vez habías pensado que mejorar tu casa puede mejorarte a ti? ¿Cómo llegaste tú a esto? Bueno, a mí siempre me ha gustado el ejercicio físico. Era gordito. Intenté ayudar haciendo un montón de dietas, un montón de ir andando al gimnasio. Típico gimnasio de barrio antiguamente, ¿no? Ahora hay macro gimnasios y unas excelentes instalaciones. Y bueno, pues ahí empecé. Me acuerdo que mi madre me castigó sin ir al gimnasio por sacar malas notas. A mí mi madre me la ha puesto muy claro. O estudia o trabajas. Es más, estudia y trabaja a la vez. Yo debo decir que yo la cama la tengo manía. ¿Por qué? No lo sé. Pero es una manía que vea una pérdida de tiempo. Eso sí, cambio la sábana de mi casa cada dos días. Manías también. ¿Qué es para ti tu casa? Quiero que sea mi templo. ¿Quieres o lo es? No lo es. ¿Por qué no lo es? Porque cuando entras aquí no tienes feeling con la casa. No es que no tenga feeling. Es que no. Es que no. Es que no. He intentado hacer un montón de cosas. He comprado cosas, muebles. No sé. He intentado poner todos los cuadros que yo me gustan. La cachimba no fumo. Bueno, me gustó y la compré y la puse ahí. Es decir, digo, intentando, yo subsanándome el tema este, ¿no? De a ver cómo puedo estar a gusto. Cambiar las cortinas de la habitación, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo estallas tú? Yo estallo cuando ya no puedo más. Es decir, soy muy fuerte, tengo mucha fuerza en ese sentido, pero estallo. Estallo porque me lo noto yo. ¿Y cuando estallas, cómo estallas? Suelo estallarme yo solo. Me vengo a casa o me quedo mucho en mi furgoneta. No te ves cocinando con tus amigos por aquí o una chica de, oye, vente a mi casa. Sí, 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 por supuesto, por supuesto que sí. ¿Te lo ves ahora en esta casa en este momento? No, no, en este momento no. Esto es un jaleo. Todo este jaleo que tiene Sergio en su salón probablemente también esté en su cabeza. Joan Alonso, nuestra coach personal, tiene la clave para conseguir el cambio que tanto necesita. Esto es tu templo. Sí, sí, mi templo me oficina en todo. Pues yo alucino, ¿eh? Es un pánico de mi madre, que me da suerte. Vamos, estoy estupendo. Oye, esto que es para la barbacoa. Si tuvieras algo que cambiar de tu vida, ¿qué cambiaría? ¿Qué cambiaría? La verdad es que cambiaría, es decir, hubiera que decirte. ¿Estás en blanco? Sí. Pues voy a jugar contigo. Yo ya he visto el sitio estupendo. ¿Sí? Esa pared. Sí, es preciosa. Me encanta. Sí, sí, verdad. Pero a mí me acaban de presentar a Sergio. Ya. Yo no sé quién es Sergio. Ya. Yo necesito saber quién hay aquí dentro. No podemos hacer un cambio si no cambiamos nosotros. Cambiar tu casa. Si no cambias tú, vas a volver aquí y lo vas a volver a convertir en una jaula. Yo quiero que te mires a los ojos, que respires. Ahora los vamos a cerrar, ciérralos. Quiero que conectes con el momento que fue importante para ti tomar la decisión de buscar ese templo. ¿Quién es Sergio emocionalmente? Emocionalmente, un chico... No quiero que me lo cuentes. Vale. Quiero que quites el espejo. Vale. Pues allá voy. Allá vas. No más. Aquí tienes una pared en blanco. ¿Para crear? No. No quiero que con estos pinceles me dibujes quién eres, de dónde vienes en esta pared. ¿Tú ves de dónde vienes? Sí, a tierra. Me gusta la naturaleza, me gusta lo verde. Saca todo eso que tienes ahí. Presiones. Tienes que ser mejor. Presiones. ¿No? Yo estoy sintiendo esta rabia. Esto es rabia. Queremos un hogar nuevo. ¿No? Sí. Queremos un templo. Quiero que... Dibujes a Sergio tal y como es físicamente. Joder, bajo la masa. Ese es tu dibujo, ¿no? Sí. Fíjate. Un poco más grande, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Esto que es grande. ¿Qué diferencia hay entre lo que he dibujado yo y lo que has dibujado tú? Quiero que veas esto. Rocío, vente y lo ves con nosotros. ¿Quieres? Vamos. Claro. Y te voy a hacer una sorpresita. En fin. Se ve que no recibe muchas visitas. Yo pensaba que lo iba a tener más ordenado, ¿eh? Pues está la tele. La tele, macho. ¿Cómo se ve la tele desde aquí? Es imposible. La imagen que yo tengo de Sergio no se ve nada reflejada en lo que veo yo en la casa. Quizá un poco fría porque no tiene muy personalizada la casa. Es la casa de un soltero. De un soltero que pasa poco tiempo en su casa. Se nota que vive solo porque esto no lo aguanta un compañero de piso, ni una pareja, ni nadie. Y estás llorando. Te has emocionado. Esa gente te importa. Mucho. Y les enseñas esto. ¿Quién eres tú en toda esta pared? Toda la pared. ¿Y quién es el que va a vivir en esta nueva casa? Yo. ¿Este? No. ¿Quién? Es de la silueta. ¿Lo disfrutamos? Venga. Vamos a llenar esta casa de luz para Sergio. Toma, ya. El objetivo de la dinámica de Sergio era que fuera capaz de ver la incoherencia en la que vive en muchas situaciones. A nivel laboral lo tiene como todo súper superado, tiene los éxitos que él necesita, pero a nivel personal pues él no encuentra todavía su sitio de hecho, su gente más cercana. No se imaginaba ni su casa ni esa parte de él que fuera así. Ha sido casi como una ducha escocesa. Agua fría, agua caliente. En el momento en que Johanna le ha enseñado a sus amigos en el iPad, cómo le ven, cómo ven su casa, cuál ha sido su reacción al entrar en esta casa. De que la mayoría dicen, imposible, no puede ser, no nos imaginamos que la casa de Sergio fuera así. Creo que justo ha sido el clac de Sergio de me relajo y luego bueno pues ya ha sido el momento liberación total de venga cogemos los pinceles, nos ponemos a pintar con las manos. Quien va a vivir aquí, el nuevo Sergio, va a tomar las cosas más tranquilamente, va a ser él, va a ser él. Después de la dinámica con Johanna en casa de Sergio, ahora toca pasar por la tienda para comprar todo lo que vamos a necesitar para empezar su cambio de vida. No sé, un gris, para que haya la profundidad, para que haya, exacto, exacto. Tonos de gris los tienes claros, ¿no? Sí, perfectamente. Sí. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Íbamos buscando una pintura para su casa, tenemos dos cosas claras, una que es gris y otra que es... Moderno, y moderno. Pues tenemos una pintura nueva, se llama Love Original y es un efecto hormigón. Oh, qué bueno. Entonces esta pintura es una pintura acrílica que va por superposición. Entonces la idea es, primero tenemos que colocar, cogemos dos colores para que haga el efecto hormigón y así más clarito. Aplicamos un poquito, una base finita y lo empezamos a aplicar en la pared y vamos haciendo así. Eh, está haciéndome el croquis de cómo se debe de aplicar, ¿no? Lo bueno de esto es que tú vas poniendo como... Sí, sí, creando, ¿no? Vas creando, ¿no? Ves lo que le gusta del crear. ¡Buah, esto es maravilloso! Sí, profesísimo. Yo creo que lo tengo bastante claro. De arriba, de abajo, de arriba, abajo. Pero a todos ponerse al final en todo, ¿no? En la vida. ¿Habéis pintado alguna vez? Sí. Pero pintar o dibujito, si habéis creado un poco ahí. Han puesto cara extraña, yo me he quedado un poquito ahí. Yo le he dicho que si ellos habían pintado alguna vez pared y no sé, ha habido un cruce de mirada ahí, risa, no sé yo qué es lo que ellos habrán pintado. Me he acordado cuando hemos hecho con Yogana la práctica esta de la pintura y hemos pintado, que hemos pintado, pero hemos pintado un Picasso. En la primera vez siempre cuesta un poco, pero esto es cogerle el tranquillo y después ya... Sergio, has visto la que me has liado en la pared, ¿no? Sí, sí, la he liado un poquito, sí. ¿Aquí lijando yo todo el día? Con ayuda de Alex, nuestro coach bricolador, vamos a deshacernos del Picasso que ha dibujado Sergio en su pared y a empezar con las obras de su salón. Mira qué velocidad, esto sí es Rafa, ¿no? ¿Cómo he estado yo que tenía el brazo ya? Realmente fue una dinámica liberadora. Es tan liberadora que mira cómo pusimos la pared. Ah, no, no. Liberar está librando ahora. Ya lo tenemos listo. Sí, lo tenemos listo. Pero tú eras viendo este ritmo, ¿qué canción le pondrías? ¿Qué canción le pondría? Sí. Ahora mismo uno de motivador a tope, ¿no? Yo, por ejemplo, hacía mucho lo de cuando íbamos de marcha y íbamos haciendo... Un poco de beatbox ahí, ¿no? Pero bueno, yo me dejo, ¿eh? Un poquito, vámonos. Eso, perfecto. La rodilla es hacia afuera. No bajes hasta abajo. No, no, eso es estiramiento. Eso ya es otro mundo. Eso es otra película ya. Y ahora, eso, burpi, bien. Salto. Y venga. Uno de los principales problemas de Sergio es que es incapaz de tomar decisiones. Para demostrarle que su casa puede ayudarle a cambiar y a mejorar su vida, Joana le ha preparado una dinámica muy movidita. Vamos a ver cómo nos reencontramos en este momento. ¿Estás preparado? Sí. Mis cosas. Joana me ha preparado una especie de decidir, ¿no? Tengo que decidir qué se va a quedar en mi casa y qué no. Él no sabía, no tenía ni idea a qué dinámica se enfrentaba. No tenía ni idea que teníamos su mini casa aquí para que él pudiera elegir. Pues vas a tener diez minutos donde tú vas a colocar tu casa, tu vida, tus esfuerzos. En el rojo, lo que se va a tirar, lo que no va a volver a entrar en esa casa. Vale. En el amarillo, lo que tienes duda. Y en el verde, lo que sí o sí tiene que entrar en esa casa. Tenedero. El tenedero. Yo no entiendo. Pigo tele, ¿para qué lo quiero? Uno. Tiempo. Al final he dudado en todo. ¿Para qué no vas a engañar? He dudado en todo, en todo, en todo, en todo. Hay algo dentro de él que le dice, pero ¿cómo vas a soltar esto con todo el esfuerzo que te ha costado? Abanico de mi madre. Claro, encuentra todo. Ese abanico para él representa las emociones, los sentimientos, su vulnerabilidad. Al final, sabía que el abanico era un objeto que o le conectaba con sus emociones o no lo iba a tener en cuenta. ¿Tú te ves reflejado en esto? ¿Realmente cambiando tu casa va a cambiar tu vida? Tienes dos minutos para ver lo que realmente vas a tirar, porque ya sí que no te voy a dar más oportunidades. ¿Sólo vas a tirar esto? ¿Qué vas a dejar atrás? Señor control, a la derecha. Señor control, a la izquierda. ¿Y nuestra alfombra verde? Me agobia. El verde te agobia. Cuando estamos en no lo sé, ¿dónde está Sergio? Por haber estudiado eso... Sí. Has llegado allí. ¿Qué hacemos con los libros? La roja. Pues los libros representan al final un sueño. Primero es elegir cuál es tu camino en la vida. Él lo eligió y le suponía un esfuerzo, supongo que mental, económico, de tiempo, de todo, que ha sido un reto constante en su vida. Al último los libros, no, pero al final le desechaba cosas que no me hacían falta. ¿Qué? ¿Qué sientes ahora? ¿Qué sientes ahora? Madre mía lo que ha costado. Tendedero, libros. Libro, tendedero. Y yo creo que esto lo que demuestra es que el pobre Sergio tiene todavía una contradicción interna y yo creo que al final lo ha entendido, pero le ha costado tres intentos. Que a partir de ahora, Sergio no va a ser políticamente correcto y eso conlleva tomar decisiones, poner límites y decir no a lo que no quiere. Vamos a hacer las estanterías. Lo primero que nos tenemos que hacer es vestirnos de la cabeza a los pies con protección. Vamos a soldar el primer lateral de la estantería. ¿Vale? Para esto necesitamos tu ayuda. Cógete todos los datos de la pared y nos los traes. Perfección. Hemos venido al taller de Alex a construir algunos elementos para el nuevo salón de Sergio. Vamos a abarcar las dos piezas, ¿vale? Para que le podamos poner un punto de soldadura en la parte superior. ¿La meta bien? Al milímetro. Y lo haces igual. Venga, por abajo. Pues está cuadrado. Es que somos unos profesionales, ¿eh? La primera. ¡Qué crack! Nos vamos a poner los guantes de soldar y la máscara protectora. Máscara para abajo y empezamos. Ponto para aquel lado y yo estoy sujeto de este lado, ¿vale? Y ya vas. Aquí fallo, ¿eh? Aquí error. Esto es suspenso. ¿Me ha soldado el gato? Eso es seguridad. No, esto no es seguridad. Esto ha soldado el gato. Ahora a ver cómo lo sacamos. Sergio sabe obedecer bastante bien todas las directrices que le ha dado. A veces se ha dejado llevar un poquito y ahí entonces le he tenido que suspender en soldadura porque me ha soldado el gato. Me ha soldado el gato a la estructura y le he dicho, tío, ¿pero qué has hecho? Entonces le he dicho, nada. Suspenso. ¿Ahora cómo lo vamos a quitar? Claro, aprovechando que tiene los brazos como unos jamones, lo ha arrancado de cuajo y ya está. Porque ahora van a saltar chispas. Por todos lados. ¿Vale? Por todos lados van a saltar chispas. Te voy a repasar hoy estas esquinas. Eches un vistazo, aunque esto tú ya sabes. ¿Verdad cómo se hace, no? Las estanterías a medida que estamos construyendo son perfectas para guardar las pesas de Sergio. Y seguro que quedan geniales en su nuevo salón. Es la madera, ¿no? Vamos a poner la maderita. Gracias, un poco. Me va a la tarde. Hoy estoy contento porque he conseguido que Sergio cante. Quiero salir. Otra vez. En operar. Yo quiero salir. Hemos hecho un dúo, pero hoy estoy contento. Nos hemos divertido mucho. Ha sido una experiencia súper gratificante. Gracias a la súper predisposición que tiene Sergio para hacerlo todo, pues la verdad es que ha sido casi coser y cantar. Vamos, que lo hace todo bien este chico. Canta, baila, bueno, canta. Canta no tan bien. Yo quiero salir. La experiencia ha sido divertida, muy divertida. Y alguna vez he concentrado para poder hacer los nudos de la soldadura perfectos. He aprendido a reírte, a poner la mente al final en blanco, ¿no? La verdad es que es una lección de vida y de bricolaje a la misma vez, ¿no? Es todo conjunto al final todo, ¿no? Y me ha sorprendido mucho ver a Sergio una persona tan grande y tan fortota con ese aspecto que tiene. Es una persona, pues, muy cariñosa y muy agradable. Ahora que el trabajo en el taller está casi terminado, vamos a volver a casa de Sergio para darle el último empujón a la reforma. Una parte de arriba, ¿no? La tenéis ahí detrás. Vale. Tanto en una como en otra. Por aquí una ya. Una vez que esté, lo bajamos. Se junta el hambre con las ganas de comer, Alex con Sergio, y se ponen a inventar. Y como no los pare, se les va de las manos. Como los camellos de Canarias. Venga, ahí va. Vamos ahí. Ahí estamos. Bueno. Vaya telita, ¿eh? Pero buena. ¡Anda, ahí! ¿Eh? Sí. Vámonos. Arriba. Vamos arriba, son vicers. Cuando creas tu propia casa, entorno, y lo fabricas tú todo, al final es una satisfacción muy grande. Parece otra cosa, ¿no? Parece otra cosa al final. Eso es. Perfecto. Perfecto. Ya lo podíais haber hecho más pequeña, ¿no? Y menos pesada. Ahí está. ¡Anda, ahí! El nuevo Sergio León. ¡Chan, chan, chan! Sergio va toda pastilla, ¿eh? Sí, sí. Perfecto, ¿no? Mira, voy a poner un reto muy guapo. ¿Y esa cuál es? Que me vais a subir a mí. Todo el día este ha sido cansado, pero lo más cansado de todos ha sido subir a Sergio en brazos. Que no me caiga, está en tus manos y hombros. Y el tío pesa, ¿eh? Pesa, pero por lo menos lo ha pegado bastante rápido y lo hemos bajado enseguida. ¿Ha venido todo o no ha venido todo? Comienzo el chequeo. Vamos a mirar. Estas están las sillas. Vamos a ver. Bien. Saca el blaster y quita la silla. Perfecto. Y tu tendedero nuevo. Anda ahí, ¿eh? De diseño. ¿Tendedero? ¿Tendedero? Mira qué chulos, ¿eh? Mira qué chulos. Cocina y llévalos para allá. Esta es la que te encantó en la tienda, ¿te acuerdas? Ahora es muy mola, sí. La vintage. Esa tienes ahí. Todo se puede ver. Mira ahí. Eso lo direccionas tú a donde quieras de alumbrar. Anda, ¿ha visto? Mira qué bonito, ¿eh? Muy chulo. Está chulísimo, ¿eh? Mis olores. Mis olores. La bonita es guapa, ¿eh? Mira qué bonita. ¿Lo hemos conseguido? Pero más. Es decir, por doble. ¿Qué te ves haciendo aquí? Mi vida. Trabajando a gusto, teniendo mi momento de relax. Si estás en tu casa de verdad y te sientes en tu casa, puedes tomar decisiones mucho más acertadas desde la tranquilidad. Me encanta, tío. Estaba todo por el medio. Ya hacía lo que podía. Ahora sí me parece un sitio como más zen. Hay como una tradición que dice, dale caña. Y vemos quién parte. ¿Pero apretando? Sí. El huevo ganador se queda en casa. Es como símbolo de buena suerte, de dicha. El que no se rompe, ¿no? El que no se rompe, sí. De acuerdo. Pues tío, mira. Mira. Dicha, buena suerte. Mira, nos queda por colocar estos libros. ¿Qué ha significado para ti estos libros? Pues sobre todo este. Pues ahí fue el que me dio la... Decir, tengo que cambiar. Y fue cuando empecé a buscar. Mira lo que tengo en esta mesa. Anda. El abanico... De mi madre. Del sentimiento también. El abanico que representa a tu familia, la pertenencia. Exacto, eso es. ¿Dónde lo vamos a poner? En mi mesa de trabajo. ¿En tu mesa de trabajo? Sí. Pues muy sencillo, porque me va a representar que el trabajo es importante, pero la familia más. Y las cosas importantes deben estar presentes siempre en tu zona de trabajo. Pues con esto está todo colocado. Todo ya. ¿Hemos terminado? Hemos terminado. ¿Cambio por dentro y por fuera? Totalmente. ¿Mejorando tu casa ha mejorado tu vida? Totalmente.